Bueno, Flo, hoy nos encontramos con un monster truck en un hipódromo para caballos A ver, tú te encontrarás con un monster truck, yo me encuentro con unos cuantos, eh Ya, tío, pero ¿puede haber algo más insentido? Un monster truck en un hipódromo Es como... ¡Eh! ¡Me ha desaparecido uno! Es como una hormiga en el cielo, tío Bueno, vamos allá Vale, tío, ya voy último Es que me pasa cada cosa, tío ¡Ostras! Y encima caigo bien, encima caigo bien, padre y vía Siempre estoy al límite, en verdad ¡Hola, chaval! ¡Mira, mira, mira todo esto en montaje! Sí, sí, lo que yo acabo de hacer es para tocarse los pelendengues durante todo el día ¡Adiós, la farola! ¡Que le den a la farola! ¡Vale! ¡Fuck de farolas! ¡Eh! ¿Por qué no puedo...? No, Dani, ¿te puedes creer que no me subo un escalón? ¿Te puedes creer que es un tronco de mierda? Dani, el monster truck no me subía un escalón de la calle ¡Un escalón! Madre mía, tío, si esto sube hasta el maceban entero, tío Pues no subía un escalón, tío ¿Cómo en esta carrera, tío? En plan, así subiendo todo Sí, en plan, quítate de aquí en medio, ¿sabes? Vale, vamos, vamos ¡Que le den a las mierdas estas de basura! Ya ves, lo sube todo este coche menos los escalones Espérate, que por ahí no es así Se le sube todo, tío, al coche Sí, ¿eh? Toda la zanahoria ¡Vamos! ¿Sabes que las águilas comen zanahorias? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Las zanahorias comen águilas Ah, las zanahorias comen águilas Interesante, la verdad es que interesante Una zanahoria ahí corriendo, en plan, saltando por las águilas Me lo imagino y mis cerebros se quedan en estado de shock Es como, ¿what? Se te salen los ojos de mapache esos que tienes horribles Ya, no, no, o sea, soy muy guapo, mira O sea, soy guapísimo Eres lo más horrible que hay en el universo ¡Ah! Mi rep he hecho un largo Tenía, chaval Es que sí, sí, sí He hecho un culo, ¿eh? Un recto Es que un águila como tú me diga que un mapache feo es que, madre mía Es para... A ver, vamos a ver Darte como una tostada en la cara, tío Vamos a ver, señor tostadas No, no, con una tostada, no Con una tostadora, en plan de hierro Vamos a ver, señor tostadora Que pareces ya un tostador Los mapaches no son bonitos, tío Nunca son bonitos Tú ves un águila y dices, madre mía, que animal más puro Y ves un mapache y dices, quita de en medio Esto está sucio de la carretera, ¿sabes? La carretera Sí, tío Los mapaches son los que siempre atropellan en la carretera, ¿no? Claro, tío Los mapaches van ahí por la carretera conduciendo Formula 1 y todo No, no, me refiero a que los atropellan y se quedan echafados en la carretera Sí, claro, claro Madre mía, qué cruel, ¿eh? Sí Uy, que me voy Madre mía, Dani, ¿eh? Has visto a toda tu familia atropellada por un momento Sí, sí, totalmente, tío ¡Tío, qué le pasa a este coche! Sí, tío, que parece que tienes ruedas de plástico Entre tú diciéndome cosas extrañas y... Ay, mía Me parto el culo, tío Madre mía, ¿eh? Es que, tío, voy por un río Es que me estoy riendo tanto... Joder, no me salgan ni las palabras Me estoy riendo tanto que ni veo, tío Que ni veo, ¿eh? En plan, la risa... Y tengo un suscriptor por detrás y me pilla ¡No, Dani, no te caigas ahora! Vamos, vamos Madre mía, ¿eh? Este coche es un medio coche medio barco, ¿eh? Hay un palo que me la está liando, tío El palo liador Joder, tío, y me caigo Y ahora el suscriptor me la adelanta, tío ¡Vamos! Vamos, que te puedo adelantar, Dani ¿Que sí o qué? Sí ¿Y te sientes especial por ello? No, me he caído donde te has caído tú Venga, nos vemos Estoy en plan... ¡La la ayuda, por favor! Soy un hombre con problemas Pues no te ayudaré Porque has insultado a mi mapache ¡Eh, qué cojones! Que me he quedado bugueado Vaya curva, chaval Más sumamente patética Dani, que me he quedado bug ¿Te has quedado bug? Y me... No me lo puedo creer Uy Que me pasan unas cosas más raras, tío ¿Por qué? Ya no me quiere, tío No, no, aquí no te quiere nadie, tío Te metes con los mapaches No, 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 no O sea, tú me has dicho que las águilas eran feas ¡Guau! Madre mía, el monster tronco ¿El monster tronco? No sé, esto es un barco, eh Como te has dicho antes Es un maldito barco, tío Ya, tío O sea, va por el agua al laica barco Laica barco Sí, sí, sí Laica, cállate Cállate tú, hombre ¡Madre mía! Laica, cállate ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué chiste más malo, chaval! Es que está sembrado, tío Es que está sembrado Vas a decir Estos son los típicos chistes Que los suscriptores no entienden De lo malo que son, ¿sabes? A ver Like, hallate Like Cállate 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 tú ¡Ja, ja! Expulsar de la llamada de Sky Va a ver, un momento No mereces estar en este vídeo, flow Vete, o sea, vete Madre mía, chaval Bueno, por lo menos Tu chiste me ha hecho olvidarme la carrera Y así pillar al que va primero Me duele la cabeza de reírme, tío ¡Qué maldito flow, tío! ¡Qué maldito flow, chaval! Es que voy al último Me cago en todo Es que no veo el tío Riendo, me achino y no veo Me achino, bueno Me lo callo mejor Yo soy súper chino, tío No me he cagado ¡Vamos! Vamos, ¿dónde estás, tío? Vas primero ¡Maldita piedra! ¿Qué tipo de hack barra motus usas, tío? Nada, tío ¡Uh! Vamos, que esta es la mía, ¿eh? Tío, pero a ver Esto, esto... ¡Os pillo, os pillo! ¡Os veo! ¡Os veo, os pillo! Estoy literalmente bajo del agua, tío Ahora no soy un... Callate Soy un submarinate ¿Y dices que lo mío es malo? Vete a la playa un rato, hombre Yo no estoy, tío Bueno, si a esto se le puede llamar playa No, esto no es playa Esto es... Mierda Como un arenal, ¿no? Esto es mierda Así tal cual Esto es mierda Esto es mierda Míralo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A la mierda! Madre mía, que voz más de película Yo voy a tirar recto A ver si llego, ¿eh? A tirar un recto por el culo Bueno, vamos ¡Dani, que se llega! Ni tanto que se llega Yo, yo, madre mía Estoy aquí totalmente... ¡Ope, mire, mire! ¡No, tío! ¿Qué cojones? Vale, se me ha hundido el barco Otra vez, tío Ni monster atrás Yo lo llamo ya barco, tío, directamente Monster barco Monster barco, ahí va ¡Ostras, tío! De verdad, ¿qué hay que llegar hasta allí? ¿O qué te lo prenden? ¿Dani? ¿Dónde está? A ver, a mi hijo No, no, hasta allí no se llega, tío Hay que llegar a un sitio que es imposible, Flo Pero... ¿Un salto, dices? Sí, tío O sea, hay que hacer un doble salto ¿Mortal? Y llegar a un sitio muy difícil, tío ¡Oye, segundo! ¡Tío, que no te...! Voy a por Bogos A un todo, tío Ven y voy a por ti, a mi hijo Es imposible, tío Es imposible, tranquilo No hay nada imposible para las águilas Mierde, me hundo ¡Ah, he salido! ¡He salido como Terminator! ¿Como Terminator? Sí, en plan, cuando metemos el agua Y sale por otro lado En plan, chon, chon, chon ¿Eso no era Moisés, tío? No, Moisés abre el agua, tío Terminator Madre mía, chaval Tú estás un poco inculturizado, ¿eh? Hombre Por favor, comprarle una ciflopedia Del cine a este señor ¡Hola, venga! He hecho un caballito ¡Qué agüita, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito Monster Truck! ¡Vale, vale, vale, vale! Vamos por el barco Mira, uno se ha quedado ahí en plan de lado En plan, I need help ¡Lo consigo! ¡Lo consigo! ¡No lo consigo! ¿Por qué hay un palo aquí? ¡No! ¡Please! ¡Please! ¡I got the punto! ¡Perfecto! ¡No, no, no! No te stoppe, man Dani, te veo con problemas ahí, ¿eh? ¡Que se me estropea, que se me estropea, que se me estropea! ¡Que se me estropea, que se me estropea! ¿Te te has roto? ¡Se me estropeó, tío! Bien Joder Eso me like A mí me like eso No vas a llegar, Flow No vas a llegar en la vida, tío Es imposible ¿A dónde hay? Sí, mira Es imposible, tío ¡Que es imposible! ¡Que cojones! Es imposible, te lo he dicho No hay nada imposible para el poder del águila, tío ¡Vamos! No te voy a dar un empujoncito para que llegue Y te lo doy Es que, es que, es que ¡Me quedé bug! ¡Me quedé bug! ¡Me quedé bug, wey! Me quedé bugueado, tío Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Este cojón! ¡Ostras! ¡Vamos! Lo conseguí, lo conseguí ¡No te estropees y se estropea! ¡Me cago en la mierda de coche este, tío! ¡Vamos, joder! ¡No, no, 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 no Dana, vete un rato a la playuca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y me caigo para atrás! ¿Cómo se puede ser tan bugueado, tío? Lo conseguí, chaval ¿En serio? He de decirte que hacía tiempo que no jugué una carrera tan guapa, ¿eh? He de decirte que me acaba de caer un Monster Truck en la cabeza, sí He de decirte que me importa lo mío ¡Vamos! Me has herido, ¿eh? Ya, tío, te he herido el sentimiento aguilucho Me has herido el pico ¡Madre mía, aquí tengo la meta! Esta carrera ha sido la hostia, tío ¡Esta carrera ha sido! ¡Madre mía, la has tenido! ¡Pachi está feliz, tío! ¡Qué guapada de carrera, en serio! ¡Alta mamón! ¡Vamos! Esta carrera ha sido la clave de la vida industrial de Los Santos Venga, no, 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 señor industrial, no, por favor Tú puedes, Flo, vamos ¡Vamos! ¿Me estás viendo? Sí Vale, pues estoy aquí ya, que lo sepas No lo vas a conseguir ¡Y al puntazo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo en medio! ¡Estoy dentro! Vale, ya está No lo vas a conseguir ¿El segundo ya? Sí, ya lo he pasado ¿Qué? ¡Lul! Si estás mirando a uno que no eres tú, tío Soy el mejor del universo, Dani, tío ¿Por qué va tan lento mi coche? ¡Se cascó, güey! ¿Qué dices? Se te ha cascado el coche, tío ¡Oh, que está pocho! ¡Vamos! ¡Para arriba! Se ha cascado Se te ha cascado Vale, veo la meta, Dani Rep Me mola, me mola la carrera, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí ¡Vamos! ¡Entro a la meta! ¡Y para abajo! ¿Y quedaste por detrás mía? Segundo, hombre, segundo ¡Cquisito, número 28! You still don't understand what you're dealing with You still don't understand what you're dealing with Gracias.